Luego de que Maricela Vallejo Rea, alcaldesa morenista de Mixtla, Veracruz, fuera asesinada mientras viajaba en compañía de su chofer y su esposo, Efrenzo Piyastle, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Hugo Gutiérrez Maldonado, anunció que la dependencia a su cargo desplegó un operativo que tiene como fin dar con los responsables del ataque armado. Asimismo, Gutiérrez Maldonado exhortó a la Fiscalía General del Estado, FG, para que realice las acciones pertinentes para dar con los responsables del multihomicidio ocurrido la noche del miércoles 24 de abril, en la zona montañosa central. La FG, a cargo de Jorge Winkler Ortiz, emitió un comunicado en el que detalla que en las primeras indagatorias del hecho, se determinó que los atacantes dispararon desde la ventanilla del conductor, copiloto y desde la parte trasera del vehículo que circulaba sobre el kilómetro 25 de la carretera Orizaba Zongólica. En el lugar de los hechos se han encontrado 31 casquillos de armas de diversos calibres, mismos que fueron llevados con peritos especialistas en balística para determinar el tipo de armas que fueron detonadas. El comunicado también especifica que se analiza la zona para determinar las posibles rutas de escape de los homicidas. Por su parte, el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, expresó sus condolencias y dijo que el asesinato se da en un contexto en el que el gobierno estatal y el municipal habían logrado estrechar sus lazos por medio de la promoción de la cultura indígena y atendiendo las necesidades del pueblo con la construcción de un centro de salud. Tras confirmarse la muerte de Maricela Vallejo Orea, el alcalde de Zongólica, Juan Carlos Mezúa Campos, realizó una transmisión en vivo mediante sus redes sociales para expresar sus condolencias y exhortar a las autoridades del Estado para trabajar en un frente común que combata la violencia que azota la entidad. Mezúa Campos pidió que los tres niveles de gobierno olviden sus diferencias, y propuso establecer mesas de seguridad para resolver la grave problemática que ha afectado a los habitantes del Estado. Esto haciendo referencia a la rispida relación que existe entre el fiscal y el gobernador, la cual se reavivó recientemente por la masacre ocurrida en Minatitlán.